En la escuela y en los libros aprendí a hablar, pero en la oración aprendí a obrar. San Juan Bautista de la Concepción nació en Almodóvar del Campo, el 10 de julio de 1561. Fue el quinto hijo de los ocho hermanos que tuvieron el matrimonio formado por Marcos García Gijón, familiar de San Juan de Ávila, e Isabel López Rico. Desde pequeño, el niño destacó por su gran religiosidad y por realizar prácticas ascéticas con las que buscaba unirse a Jesús. A la edad de 15 años vivió una experiencia que marcaría el resto de su vida. Teresa de Jesús se hospedó en su casa al venir hasta Almodóvar para participar con San Juan de la Cruz y el Padre Gracián en los primeros capítulos que proyectaban del Carmelo Masculino y la fundación de un convento en nuestra localidad. A su partida, la santa profetizó que ese niño sería un gran reformador de la Iglesia. Juan inició sus estudios con los frailes Carmelitas Descalzos de Almodóvar. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Baeza y desde allí se marchó a Toledo para completar su formación y prepararse para responder al Señor, que le llamaba a vivir consagrado a él. Después, discernir si debía formar parte de la Orden Carmelita, finalmente se sintió llamado a tomar el hábito trinitario en Toledo. Era el año 1580 y Juan tenía 19 años. Yo, Juan Bautista Rico, clérigo, prometo a la Santísima Trinidad la consagración estable de mi cuerpo. Acógeme, Señor, según tu palabra, y viviré, y haz que no sea frustrada mi esperanza. Después, cursó cuatro cursos de teología en Alcalá de Henares y marchó a Sevilla. Yendo de camino hacia Sevilla, muy cerca de la ciudad de Écija, Juan Bautista viviría la experiencia más trascendental de su vida. En medio de una tormenta, recibió la moción espiritual de iniciar la Reforma de la Orden Trinitaria para recuperar su hondura espiritual y relanzar su misión, encomendando su proyecto a la Virgen de la Cabeza. Viajó a Roma para presentar al Papa su Reforma, hasta que el 20 de agosto de 1599, Clemente VII aprobó la Congregación de los Hermanos Reformados de la Orden de la Santísima Trinidad. La humildad y austeridad de la Orden hizo que fueran llamados trinitarios descalzos, frente a los calzados, rama que se extinguiría en el siglo XIX. A pesar de la oposición inicial de los calzados, después de tomar posesión del convento de Valdepeñas, en el corto espacio de 12 años fundó conventos en Valdepeñas, Bienparada, Socuellamos, Alcalá de Henares, Villanueva de los Infantes, La Solana, Madrid, Valladolid, Salamanca, Torrejón de Velasco, Baeza, Córdoba, Sevilla, Ronda, Pamplona, Toledo, Roma, Granada y un convento de Trinitarias en Madrid. Juan Bautista fue un brillante predicador, un gran director espiritual, un profundo escritor que nos legó numerosas obras ascéticas y un extenso epistolario. Toda su obra nos revela el rostro de Cristo. Un total de ocho tomos de temática moral, teológica y ascética, a los que hay que sumar una relación autobiográfica y algunas obras místicas. Después de años dedicado por entero a la reforma de la Orden, Juan fue apartado de las labores del padre provincial. Resignado, pero lleno de fe y de amor a la Orden, se retiró al convento de Córdoba, donde murió como consecuencia de una infección y de largos años de privaciones y ayunos. Juan Bautista subió al cielo el 14 de febrero de 1613, poniendo en las manos de Dios la misión que le había encomendado. La vocación verdadera es la que te atrapa el corazón y lo saca de ti mismo para ponerlo en Dios. Un alma empapada en Dios es una esponja goteando que apretándola un poquito da lo que tiene. Los trinitarios hemos llegado hasta el día de hoy, presentes en cuatro continentes del mundo, en 21 naciones. Somos 600 religiosos, algo más de 600 religiosos en todo el mundo, y tratamos, esa es nuestra vocación y ese es nuestro ideal, pues seguir anunciando a la Santísima Trinidad. A lo largo de esta historia se ha seguido el proceso, pero efectivamente ha ido cambiando de forma más contemporánea. Por eso hoy, aunque seguimos con el carisma, pues lo hacemos de forma más específica, por ejemplo, a nivel general de la familia trinitaria, en China, en India, en el Golfo Pérsico. Estos son proyectos donde está la presencia trinitaria, que son proyectos donde hay comunidades, de alguna forma, que públicas o escondidas, hay comunidades escondidas, están ayudando a todos los cristianos que están en un mundo donde no hay libertad religiosa, donde no pueden expresar su fe. Por ejemplo, en la India, tenemos comunidades, el propio general de la orden es de la India, donde están trabajando en la parte de Oriza y en la parte donde más persecución existe de los cristianos, de forma que queman a las iglesias, queman a las personas. Llevamos proyectos de jóvenes que no pueden estudiar en sus lugares de origen porque son cristianos y no se les permite. Entonces, llevamos proyectos que los sacamos de esos sitios, de esos lugares, los traemos a otras comunidades donde estamos nosotros, que no hay tanta persecución en la misma India, y pueden estudiar en la universidad, de forma que, cuando terminan, vuelven a su lugar de origen y pueden ayudar, colaborar con su familia y desarrollar un proyecto concreto. Porque si ellos estuviesen allí, no tenían esas posibilidades, por el simple hecho de ser cristianos. Ser consagrado significa, sobre todo, hacer un ofrecimiento a Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Hacer un ofrecimiento de la propia vida, de todo lo que uno vive y lo que es. Lo específico de la orden trinitaria lo recoge el lema Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos, libertad. Dar gloria a nuestro Dios en nuestra orden es liberar, es luchar por la promoción del hombre. Es lo que yo experimenté cuando conocí este carisma, cómo Dios me liberó y cómo también a nosotros nos envía a liberar a los encarcelados, a los excluidos sociales, a los últimos en la sociedad. La gloria de Dios es que el hombre me da. Cuando me dieron la oportunidad de profesar mis votos religiosos, que en la orden trinitaria son cuatro, los vi como una entrega total, total, completa, a aquello que el Señor estaba pidiendo de mí. El Señor me llamaba y yo tenía que entregarle mi vida. Y qué mejor manera que seguir aquello que la tradición de la Iglesia nos ha enseñado en la vida consagrada, ¿no? Los cuatro votos, obediencia, castidad y pobreza. Y aquello que es añadido para la orden trinitaria, el de unidad. Es una historia de amor, de entrega por Dios y por los hermanos. Sobre todo, de un Dios que se da en los pobres, en los presos, en los más esclavos. Es una historia donde yo me identifico junto con el Señor dentro de este carisma de la Iglesia. Ha sido la oportunidad de poder vivir mi vida, mi desllamada, de una forma más radical. No como una carga, sino como un identificarme con Cristo, pobre, obediente, casto, sin pretensiones de grandeza o de poder. En definitiva, un dar gracias a Dios porque me entrego en cuerpo y alma a la Orden Redentora. Mi vida quiso ser un ser, un querer, un amor, una liga, una traba en un abrazo amoroso, un Él para mí y yo para Él. San Juan Bautista de la Concepción había subido al cielo a la edad de 51 años. Pero el testimonio de su vida y su fama de santidad dejaron una huella imperecedera. Por eso, 30 años después de su muerte, la Orden Trinitaria comenzó a recoger los testimonios de las personas que lo conocieron para preparar un informe en el orden a su beatificación. Dos años más tarde, el proceso quedó instruido e inició su camino. Seguidamente, comenzaron a llegar al Vaticano cartas para pedir su beatificación firmadas por el rey Felipe IV, la reina Mariana de Austria, los arzobispos de Valencia y Granada, los obispos de Guadís y Jaén, la Universidad de Alcalá y los ayuntamientos de Toledo y Córdoba. En el sumario de la Sagrada Congregación de Ritos se relatan nueve milagros obrados en vida, setenta y cinco después de su muerte y multitud de gracias y favores recibidas de Dios por su intercesión. Un equipo de expertos de la Santa Sede pasó trece años estudiando minuciosamente la vida y la obra del Reformador hasta que en 1760 el Papa Clemente decimotercero aprobó sus virtudes heroicas. En 1819 la Congregación General de la Causa dio voto favorable al reconocimiento de dos milagros realizados por la intercesión de Juan Bautista. Uno fue la curación total de una fiebre maligna que padecía un señor. El segundo fue la curación de una pleuresía muy grave que había llevado hasta la agonía a un sacerdote. La prueba de estos milagros condujo a Pío VII a celebrar su beatificación el 26 de septiembre de 1819. La clara conciencia sobre la santidad de Juan Bautista hizo que continuara hacia su canonización. El gran trabajo de estudio que se había realizado y la aprobación de dos nuevos milagros. Acompañados por testimonios acerca de cientos de favores y gracias recibidas por el Beato Juan Bautista llevaría a la Iglesia a confirmar solemnemente la santidad quedando proclamado Santo de la Iglesia por el Papa Pablo VI el 25 de mayo de 1975. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!